Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán, viene Titán, viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctrico Dí evaluación, magnífico, gólogos, muy planífico Fántástico, mítico, mágico y eléctrico teknamente sin más bien Está eniar Man textán, viene Titán, viene 1970 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!